Hey, muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos aquí con Molina y con Ales Y vamos a romper señorío de la sal Primero tenemos que caer Ah, ya está, ¿esa es la introducción en serio? Sí, tío ¿Qué más querías? Le acabas de joder todo el vídeo, es normal Puto Molina de mierda Pero no caigas en mi casa Ah, vale, que es el Ales Ah, que es Ales Ales, eres el puto amo Vete tú para abajo y yo para arriba Yo me quedo arriba y tú abajo He dicho que yo arriba Te voy a dejar Toma, dame las granas Dame las granas Dame las granas Toma, te doy uno de estos Uy, se me ha olvidado como se ha jugado A ver, ya tengo granadas Y una escopeta Tío, no sé por qué no se me renderiza el suelo Espera, ven, vamos al techo Como buenos camperos Ni el techo del suelo O sea, ni Ni el suelo del techo se me renderiza Ni el techo del suelo Ni el techo del suelo Me ha sonado un poco raro Solo un poco Cuidado, eh, Ales Es un motero Ala, y me quita la baja, tío O sea Ala, el Ares Me está entrando un SIDA Me está quitando toda la baja Alguien me revive, please Venga, cojo esto, cojo esto No me dejéis ni un fusil de asfalto Yo te doy dos mini escudos que tengo Si es que yo tampoco tengo nada Le hemos hecho toda la salvada al Molina, eh No, te muero otra vez Uno al suelo Queda uno, queda uno Y otro al suelo Hola, guapo Quieres salir conmigo Espera, te me pongo el fusil Eh, que los tenemos por el otro lado también Bien, bien Tú, que los tenemos por la casa La casa, la casa La casa del ladillo Que hay otro más Cuidado Espera, que me enchufo un escudo tan guapo Yo también, yo también Eh, alguien me da el botiquín que habías dejado ahí Yo ahí te dejo a mis escudos Vamos ¿Qué hacemos? Espera Molina, Molina, ven, ven Ven Vamos a romper un poco Eh, que se va Le he visto salir de la house Le acabo de ver Yo también Ha salido de su house ¿La habéis matado? Vale Yo he visto a otro Era el del gorrito azul Yo he visto a otro Sí, sí, sí Era un gorrito azul Ah, yo es que he visto a otro Pero bueno Eh, Alex ¿Me puedes dar balas de fusil? Tengo solo 48 No Joder, tío A ver si es que yo tengo 40 Alis Dame balita ¿Ya hemos matado a todos? Creo que sí Que en play épico Vale, ahora a romper, chicos Vamos a cargarnos, señoría Pero vamos a ir los tres a por la misma casa Sí, sí, ven Sí, sí, ven Sí, yo ya estoy rompiendo esto La puerta El sótano da igual, eh Que lo rompáis No os pongáis ahí No, no, no Si rompemos la casa Rompemos el sótano Bueno, pues nada Alex se encarga del sótano No, no, no No, no, no A mí no me mires No quieres romper tanto el sótano Pues lo rompes tú El tejado también, oye El tejado, ¿pa' qué? Si el tejado se rompe solo Si se rompe la casa Se rompe el tejado Eh, pero rompe Pero rompe las cadenas Tejado roto De nada Venir, venir Vamos a por la de ladrillo Que está más lejos Que lo muebles también Que muy bien por vosotros Yo he tirado granadas Y ya la he roto un poco, eh Que no, que Que este Que esto es gameplay épico Ahora que lo pienso Se me había olvidado Que íbamos a romper las flotas Y he tirado tres granadas Ya, tío Yo he tirado Pero para matar a un tío Encima me quitáis la baja Para el que Estaban matando a Molina Hay una casa A la que la escalera No se le puede romper No sé por qué Te lo juro Ahora te la enseño El Molina y yo Lo hemos visto antes Bueno, yo ya lo sabía Pero Molina No sé ¿Por qué? Lo de que hay una escalera Esto se edita así ¿Y pasa eso? Qué bonito es esto La gasolinera La gasofa Eh, venir, venir Venir, eh Que no se puede bailar Mira lo que hago Bailando Oh, shit Los pilares, tío Ahí, ahí Darle duro Papi Ahora poniendo esto ¿Por qué voy a reiniciar la playlist? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué está flotando? Tío, pon el sonido iluminante, tío Pero si con el Sarfactory no se puede hacer nada ¿Qué quieres que ponga? Vale, mierda Que me pasen dinero Que te hagan donaciones en los streams El KillZM me tiene que donar Puto niño rata No, tío Sí, tío ¿Cómo has dicho que se llama? KillZM o algo así MZ ZM No No sé cómo se llama Que te dones, que te dones Por lo menos yo no soy ese ¿Cómo te llamas, Álex? No, no, no No te lo voy a decir Da igual Estoy suscrito Luego lo miro Hijo de puta Encima que me suscribo Tengo tres suscriptores, chaval Flipas Sí, uno de ellos soy yo A ver, tío Tío, en serio A mí me mola esto, eh Está quedando bonito Está quedando buena tarde Corre Tenemos que romperlo rápido El punto Corre Sus Alberto ¿Cuántas tienes lleváis? Yo llevo tres Yo dos Sus Alberto El punto está cerca Vale, vale Pero romper Mira, esta escalera es la que no se puede romper A ver Intentar romperla Romper la pared Hijos de puta What the fuck Bueno, tirando granadas Los otros De hecho, en esta escalera Le ayudé a un amigo mío A ganar una partida Como era un manco Por ahí Dice Escóndete aquí Escóndete aquí Al final de la partida Estuvimos Cuando quedaban unos pocos Estuvimos ahí casi todo el rato Hasta que nos obligó A salir la tormenta Lo por la escalera, tío Es verdad Puta escalera Romper el cerón ahí A tomar por culo Venga, la última La última Sus Alberto Queda mitem Sus Alberto Misión cumplida Se puede decir que esta misión está cumplida Somos los de las reformas De Fortnite Tío, yo quiero ese póster Venga, si habéis llegado a esta parte del vídeo Y este vídeo llega Yo qué sé 10 likes Si alguien lo pone en los comentarios Rompemos cualquier ciudad En escuadrón O lo intentamos en 20 contra 20 No, no, no Rompes Porque yo no Sí, sí, sí Es mi esclavo Le pago con galletas Le pago con galletas de chocolate A tu servicio, XB Soy todo tuyo Tú, tío Y el guiri que sigue vivo, tío Ese es el mejor Galletas Gaire ¿Os imagináis ganar Ganar estando toda la partida ahí Y rompiendo la ciudad? Así es como nos montamos en empresas Seba Gamer, tío Sí, tío No, no, perdona Seba Gamer no Ahora es pa'l nombre, espérate Seba Gamer XL No llega a ser por nosotros Y el Seba seguiría por la segunda casa No, tío Mínimo la tercera, tío Mínimo la tercera No me jodas Cállate Y se cae Ala, por puto me ha tocado un lanzadranadas Eh, nos han disparado No, 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 no No, no, no No, no, no Tío Joder puta Es que nos ha disparado La verdad Sus Alberto Es un asunto ¿Qué? Ah, vale Ok, no Ok, sí Me he rayado ahí en plan Cling, 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 cling Vamos a pisos ¿Qué puede salir mal? Eh, que me disparo Pues baja Y todo saldrá bien Bueno Te ayuda Pero vení Pero que bajes Pero baja 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 Pero que me están Eh, que le siguen, que le siguen, que le siguen Venga, ahora subimos Acabo de Acabo de Acabo de Pero no pongáis que ser en el mismo sitio Gracias Alberto, cállate Pero que hacéis Eh Uno al suelo Dos al suelo ¿Dónde quedan? ¿Dónde quedan? No, Alex Alex, Alex Tú que no se construye Que no se construye, tío Que no se construye, tío Déjame, déjame ese rifle verde y la munición Tío, te juro que le estoy dando No, se va, no Se va, no, 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 no Se va, no No, déjame la munición Que yo no he cogido De escopeta, nada, no tengo Ah, de escopeta ¿Pero tío? Eh ¿Por dónde? Eh, arriba, arriba Ese está ahí, Cheva, ¿dónde estás tú? Aquí, sí, Franco Ah, tío, me he quitado la baja Dame bala, darte Dame bala Yo me voy a la verga No, carajo, no puede ser Sigue ahí Me ha rematado con la granada Sub, que tenemos que irnos Que está una bala Vámonos Me he rematado con una granada Es que me he rematado con una granada Tío, dime que tienes plataforma Eh No Tío, no tengo balas de fusil Dame balas de fusil Y yo te doy bala Tío, he muerto con 5 kills ¿En serio? Eh Fuiste útil Fuiste útil mientras viniste Eh Sebas, una cosa Ahora vuelvo Voy a reiniciar la play ¿Por? Bueno, Alex, el útil Seba Ahora, pero ahora vuelvo No sé Me está dando bajones de VPS Si no me renderizan algunas cosas Ah Run Chuuu Vale, tranquilo, ¿qué ahora te ves? Ahora vuelvo Run Chuuu Molina, dame el bala de fusil Y yo te doy de escopeta Espera, que nos vamos al punto antes Ya, ya Y de cohetes si tienes Que yo tengo lanzada granada No les dispares No, 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 tranquilo Otro dos A este sí A este sí, claro Este está sólico Tontico Vale, vente aquí Vente aquí Ala, pero cabrón Vente aquí A ver Toma De escopeta 35 te doy Hombre, ya no me hacían falta Pero bueno Toma Pues dame el fusil Te dije Abre la puerta Pero si eres tú el que la está editando Abre la puerta ¿Quieres abrirla? Molina Abre la puta puerta, coño ¡Quieto! ¡Quieto, quieto! Nada tío Es que es tontísimo Dime que tienes Vendas Sí, sí, tranquilo Tengo un botiquín Ya, pero Ah, bueno, vale Madre mía Tío Toma Espera, espera Voy a ver si aquí había Ala, ala, ala Qué guay Corre, dispárale Que es uno Que es uno Que es uno Molina, de verdad En serio Es uno Pero para de curarte Y remata Pero, o sea Escalera Construye Construye Escalera Construye Si es que no construyes Bueno, aquí se acaba el vídeo Y Ya sabéis Si queréis que Rompamos alguna otra ciudad Diez Doce likes Y la romperemos Adiós